No exportábamos venezolanos en este momento, patética cifra, estamos exportando solamente dos cosas, cada vez menos petróleo a cada vez menos precios y cada vez más venezolanos que nos están costando carísimo, porque hay que ver lo que significa que nuestros hijos, que nuestros recursos humanos, fundamentalmente los jóvenes tengan que emigrar buscando en otros países la vida y el futuro que su propio país no les puede dar. Déjame explicarte algo, lo que pasa es que yo soy el verdadero, Henry Ramos Ayuda. Este señor es un infotor que quiere dársela de que supuestamente es adeco de verdad, y no es adeco de verdad, porque no hay nadie que disfrute más de una robería que yo mismo. Mira Henry, y el gobierno me ha tratado de contratar para hacer unos audios falsos tuyos y yo siempre me he negado. Y eso que ha habido muy buen billete, se lo ha hablado. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de 7 días gratis de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.